La noche es triste, la luna ya no existe Un viento extraño me deja justo urano Y todo es por el hombre que se fue Ya no hay temas de qué hablar Sin más nada que esperar Sin más sueños que soñar No vendré Un hombre amado que ahora me ha olvidado El gran silencio de aquel final intenso Al no entender su forma de querer Perderá la ilusión Ya no tenga más su amor Ya no puede encontrar otro igual Pero ya no habrá más penas en mi corazón Siempre que yo cante una canción de amor Sin mirar atrás Solo cantar Y al localizar les diré Ya soy destaca No tengo ya no más penas en mi corazón Aunque ya no esté más en mi canción La canción será Por mi felicidad Sí Cuando uno canta una canción Por verdad Me despliega la nueva verdad ¡Vivertad! 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 ¡Vivert! ¡Vivertad! ¡Vivert! ¡Vivert!